Y ya que estamos hablando de diferentes partes de Colombia ¿Qué parte de Colombia tiene el acento más feo de Colombia? Ay no Y ahora, ¿qué tipo de hombre, digamos, le gusta a la mujer paisa? Hay un hombre específico, europeo, indio, chino, peruano Esos peruanos son increíbles, ¿sabes? Los peruanos esos peruanos Que tengan mona y cualquier... ¡No! ¡Dios mío! Porque cuando te enciden los ojos, tu vida va a cambiar Ah, está bien ¿Está bien? ¿Estás segura? Está bien, déjame verlo, déjame verlo ¡Puta! 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 ¡Purritos! Bienvenidos a un nuevo episodio de su serie favorita Poli Ronnie Como siempre, yo soy Poli Te traigo esa cámara en Instagram Es el único, es el comparable ¡Fucking Run! Y el día de hoy quiero apostarte a que Este es el único canal En donde tú aprendes algo positivo Y probablemente lingüístico Para tu vida ¡Let's go! Hola, ¿cómo están? Bien Bien Qué bueno, qué bueno Se les ve muy bien, la verdad Bien arregladita, mira Todo está pero lindo ahí Gracias Somos puertorriqueña ¡Puertorriqueña! Yo también Increíble Increíble, pero es cierto Tú eres chino Tú eres chino ¿Yo soy chino? Si eres chino, pero que no es puertorriqueña Bueno, entonces me enseñaron mal mis padres Porque me dijeron que así se habla Me dijeron, mira, comunícate así con la gente Diles puñata todo el tiempo Puñata, puñata, puñata Puñata, puñata Puñata, cabón Sí, eso lo dicen Sí, que diga puñata cabón Pero no con la L todo el tiempo No, eso está mal No, cabrón no, cabrón Ajá, cabrón Cabrón Porque cabrón es otro Sí Ajá Me he equivocado, discúlpenme Exacto, mira, te voy a explicar un poquito Escúchame un poco, por favor Cabrón es con R ¿Con R? Exacto Ok Se va a decir puerto rico Pues puerto rico ¿Puerto rico? Exacto Ah, ahí sí se puede puerto Ajá Ahí sí puedo soltar mi lado chino Sí, exacto Ah, qué bien, qué excelente Pero en ciertas palabras Porque exacto Polque, mira, mira, polque Y me jugó, ¿eh? Me jugó Me dijo que no utilice el polque Sí Lo soltó, soltó la L Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien Todo bien, qué bueno Qué bueno, qué guapas están ahí Déjame decirles Gracias ¿Normalmente son así guapas o ya se han esforzado? Siempre, siempre somos guapas Sí Escúchame, ¿son de aquí? Sí ¿Colombia? Sí ¿Medellín? Sí ¿El poblado? Sí ¿Esta calle? Ah, es la calle Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias Qué bueno, qué bueno ¿Cómo te llamas? Karen ¿Karen? ¿Algún otro nombre o solo Karen? Karen Tatiana ¿Karen Tatiana? Oye, tus dos nombres son lindos, ¿ah? ¿Y tú también eres muy linda? No, no soy acá No, en mi país tienen otros nombres ¿Sí? ¿Cómo parias? Roberto El Juancho Ah, ok Acá es más bonito, ¿no? Como que Karen ¿De dónde eres? De Perú Ok ¿Se notaba? Tenemos rasgos parecidos ¿Ah, sí? Sí No, no tanto No, tú y yo no De colombianos y... ¿Y peruanos? Sí Sí, pero no somos latinos Sí Oye, 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 ¿por qué te trae por estos lugares de fiesta, rumba y baloteo? Exactamente eso me trae... Pero, o sea, ¿de la nada o debe haber algo especial, no? No vivo acá y vine a viajar por mi cumpleaños ¿Es tu cumpleaños? Oye, feliz cumpleaños ¿Qué has pedido el deseo? La paz mundial ¿Qué? Algunas veces tienes que usar la Eli y algunas veces no ¿Pero cómo sé cuándo tengo que utilizarla Eli y cuándo no? Pues cuando no va a parecer chino y soy puertorriqueño Dios mío, pero bueno, entonces ¿qué haría un chino que vive en Puerto Rico? ¿Él sí podría? Sí, él sí podría Ok, bueno, entonces vamos a buscar un chino puertorriqueño ¿Existen? Sí hay Es puertorriqueño Tampoco puertorriqueño No, puertorriqueño Dios mío, pero estoy muy mal en esa cara de hacer la geografía, ¿eh? Bueno, chicas, cuéntenme un poco de lo que está sucediendo Acá veo mucha fiesta, mucho bailetón ¿Qué debemos hacer nosotros acá? Porque estamos un poco confundidos No, tienen para hacer de todo Comer, bailar, disfrutar Conocer mujeres guapas Sí, Dios mío De todos los estilos Flaquitas, gorditas, pelicorticas Pelilargas, monas, negras De todo Dios mío Acá se encuentra de todo uno Y ahora ¿Qué tipo de hombre, digamos, le gusta a la mujer paisa? ¿Hay un hombre específico? Europeo, indio, chino Peruanos Esos peruanos son increíbles, ¿ah? Los peruanos, esos peruanos Solo que tengan mona y cualquier ¡No! ¡Dios mío! ¿Sí? Hay que cumplirte un deseo ¿Qué quieres? Le damos algo, lo que quieras Mi entrevista, mis amigas ¿A tus amigas? Ya, perfecto, ahí voy Chicas, ¿ha pedido deseo de cumpleaños que las entreviste? Sí, es un deseo de cumpleaños ¿Es tu prima? Somos primas Bien, entonces la belleza está en la familia Sí Se nota, se nota ¿Quién era ahí el hermoso, la hermosa? ¿El abuelo, la abuela, quién? No, como que todos ¿A todos? No, sí Se juntó gente bonita y la sacaron así Hermano, ¿cómo te va? Todo bien, acá disfrutando de Medellín Todo bien, parcero Todo bien, parcero Parcero, qué chimba Qué chimba Ya estás medio paisa, ¿ah? No, tampoco Tampoco, tampoco Soy peruano, 100% Me gusta el lomo saltado ¿Sí? Claro, cálculo Bien, qué bueno Claro, pecauce ¿Hace cuánto no vas a Perú? ¿Tú eres peruano? Sí, yo fui desde 2016 ¿2016? O sea, ya unos ocho añitos Ya pasó mucho tiempo, ya Ya pasó mucho tiempo El callado ¿Sí? San Juan del Urigancho Por si acaso ¿Chimpun? Callao, pero de verdad ¿El Callao? Sí Ah, qué bien, hermano Claro O sea, hemos subido bien Hemos escalado bien, ¿ah? Estamos ahí, estamos ahí De... 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 Mirenza hasta nuevo Hasta nueva york Hasta nueva york, papá Bueno, ¿qué tal escala? Te has metido ¿Money? Cualquier, cualquier nacionalidad Escúchame, pero hay gente, hay gente muy buena pero, 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 pero... Humilde, ¿no? está bien pero digamos si en determinado caso tienes que elegir entre el corazón y la billetera con mil pesos pero estos chicos que suelen tener mucho dinero suelen ser muy infiel para un infiel otro infiel nosotros no somos ni de puerto oligo ni del medallo somos de otro país si tuvieran que escoger un país de latinoamérica del cual somos tengo mi ojo porque no puedo porque tengo nada estoy disfigurado un accidente moderado los ojos pero está preparada porque cuando atención los ojos tu vida va a cambiar también está segura también está bien vinieron juntas no somos primas de boyacá pero yo estoy acá porque tú estudias acá acá pero no soy de acá porque el estudio es mejor acá que en boyacá y ya que estamos hablando de diferentes partes de colombia qué parte de colombia tiene el acento más feo de colombia si uno que ustedes dicen como que no lo quiero escuchar es horrible pues es horrible es yo lo escuché y me da como risa pero a risa sí pero de hielo no igual mira por ejemplo en mi país el pastoso pastuso pastuso eso es donde son de pasto una vez me confundieron y me dijeron que si yo era de pasto pero por qué se me hizo raro porque no tengo nada parecido al pastuso sí siento que me siento muy neutro yo sí no lo siento neutro no sé yo lo siento que es más te siento mea neutra tío así como que estable tranquila seguro tú eres el estable todas ellas la que lleva la cordura este es el perfil público de nuestra amiga reichel chiqui a dirige cuál es tu signo un sagitario son enfermas cuánto mides 167 mentira cuánto calzas 39 me pasó no se dice sin ají ese no tiene forma de corazoncito no sé si no tiene pero no está bien hasta un siguiente episodio de su serie favorita premium la merca por poli ronny let's go oye y qué es lo que más extrañas de perú aparte el lomo salta ok esa está fuerte el mostrito no todo yo he visto toda comida mi familia todo el barrio donde nací donde me crié está bien perfecto bueno cuando quieras pero está ahí hermano si hemos traído perú pero para que adquiere en septiembre en septiembre mi cumpleaños 14 de septiembre 14 ya te espero es virgo somos hermano sí recontra virgos no puedo enseñarlo ahí no puede que ha grabado pero señora se le va a romper el celular se va a incendiar si le enseño eso está en puerto rico ahora mismo en puerto rico hola qué tal el nuevo puertoliquense que puertoliqueño porque porque soy chino y puertoliqueño al mismo tiempo que no sé ya me entienden y ahora me está enseñando maca un puerto quiere ver mi mis óculos ajá está bien pero vamos a enseñar lo que sí sorry sorry pero bueno así pasa cuando sucede me entienden mientras o sea no mentira que no salga este mi esposo pero pobre hombre no estará pensando en esto es en vivo está pensando ese pobre hombre escucha me dice así de verdad no lo ha bebido demasiado no no toma buenas decisiones soy de mi casa soy juiciosa así que que es juicioso es todo lo que un hombre pide es todo lo que un hombre pide usted usted como es usted usted la veo más así es más emocional más del corazón bueno no sé más amorosa más tierra yo soy acogedora más acogedora por lo contrario es usted diabólica es muy tenaz y yo no soy país de venezuela a venezuela chama chamita entonces podrá respondernos de donde verdaderamente en la arepa de venezuela no yo no sé de dónde sea pero sé que venezuela es más rica no tanto eso no eso no se puede decir pero tú virgo en serio si se tiene que que acá y me lo que está esperando a ti porque si no me estaba poniendo nervioso pero las conseguiste o no conseguí que la chica no las paisitas no con este corazón ya está está tomado la toma así visto a tu enamorado por ahí sí bueno y si yo quiero yo quiero digamos ir a puerto rico puerto rico y quiero conocer la chica ya me dijeron que las chicas ya tienen como que un carácter un poco un poco duro depende de que depende depende de dónde está la buscas también bueno me la busco en la isla no pero dependiendo el barrio y esto está la busca te vayamos pues donde son ustedes yo quiero nada y que tengo que hacer usted llega al aeropuerto de puerto rico ya primero llegó al aeropuerto puerto rico y dos horas conduciendo ahora conduciendo perfecto una vez que conduzco dos horas y llevo a la tierra prometida así que ahí están estas bellas cuál es el siguiente paso las mujeres donde no voy a decir eso porque nos van a acabar pero son las mujeres que no le tienen miedo al trabajo al trabajo pero yo creo que ninguna mujer le tiene parece que parecen que hombre que trabaja ok ok entonces hay harto otra vez hola cómo te va hola muy bien qué guapa déjeme felicitar la gracia de acá sí lindo todas las mujeres de acá son así no sé yo las que ha visto las que he visto más o menos y casi todos y los hombres de aquí son simpáticos no mucho entonces habría que importar hombres de otros países quizás usted dígame qué país y le hacemos el llamado ahora mismo yo los traigo toda la comunidad esto llega mundialmente los europeos son ricos europeos pero son muy fríos no pero son ricos son ricos bueno bueno si saben ricos saben ricos no hay millonarios que no siguen precisamente eso déjeme decirle que yo soy europeo ok sí 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 entonces en todo caso podría ser un gran prospecto por ricos ricos sí sí en todo caso quizás se animaría a probarme no que mí jamás la brepa es colombiana nada más paisa que la haré puede ser paisa pero la venezolana es más rica no te come ningún almuerzo sin arepa y venezuela tampoco entonces en la venezuela se comen el desayuno en la almuerzo y en la cena eso es un buen punto claro claro el almuerzo así que bueno solo el almuerzo y si estamos en la cena también olvídate bueno entonces de dónde quedamos que es qué complicado suela no colombia hagan una entrevista de dónde creen que es la de pared en el ahora colombia y por otro caso que vemos como que es de colombia pero eso podría ser sí es que mira todavía yo estoy realmente buscando un lugar donde pueda probar la verdadera de pagar a los chamos los chamos los chamos en medio que la pasen bonito chicas felicidades por estar tan guapas y bellas bueno no entendí muy bien en todo caso pero es que las mujeres siempre de la milla es el campo muestra novia trabajadora autos son del campo y bueno pero yo sé yo sé utilizar la lampa se ponerle el rastrillo al toro y que darle como que arre para que vaya se sacar la cebolla que hace sembrar papas también si tengo futuro y que bien bueno ella para despedirme no me dijeron de dónde de dónde piensan que soy donde piensa que somos este canal tan increíble tan extraordinario tampoco pero chile yo no sé cómo hablan en chile pero no se han inventado hasta la mía alguna opción pero honduras honduras bueno queremos decirle que somos de perú y que la queremos mucho que muy pronto estaremos en la isla ok si de verdad yo te voy a buscarle no vale esconderse ahí en el campo para ponerse debajo de la matica perfecto bueno yo te busco hay que le vaya muy bien como se despide uno en puerto rico luego en perú también en perú también decimos no vemos cuántas similitudes cuántas similitudes bueno que les vaya bien y nos vemos en la probadita ya que dentro de los requisitos que me dijo no pero porque no porque no es europeo pero como así se dio cuenta que me delato el acento el acento de dónde es no sé si tuviera que adivinar méxico méxico güey como le dio como lo supo a huevo bueno si somos de méxico no voy a hacer unas entrevistas aquí y bueno queríamos conocer un poco más de medallo algo que nos recomiende por aquí que debamos probar sí o sí sí o sí arepa de chocolate con quesito haré chocolate con quesito no una chica del medallo de las abuelas de las abuelas entonces me la llevo bueno vamos chau fokins te me cuidas güey qué buen parcerito pues más qué parcerito pues más y espero que hayan disfrutado esta merca pues Ronnie más y como siempre yo soy poli que chimba yo soy poli detrás de cámara es un gran único incomparable y al que le dicen tubería malograda no y al que le dicen desagüe malogrado por qué amor porque tiene la tubería rota pues amor fokin runnings el día de hoy tuvimos un programa bien chimba amor espero que hayan disfrutado y sobre todo que den un like pues amor que compartan pues papacito y por supuesto que dejen un like cuando lo hagan amor por qué amor porque nunca lo hacen pues amor let's go sí 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 lo vi sí lo vi está guapo ah ahí está mira 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 se hace loco eh quieres un... que donde está mi enamorado dice ese que eres las chicas de medellín tienen un carácter muy fuerte no sí qué podríamos hacer en ese caso ser tolerantes tratarlas con amor y paciencia con cariño con ternura ternura